¿Emprender o ser empleada? Emprender, pero hay que ser empleado antes de emprender. ¿La bocadería o la agencia digital? No, yo pienso que la bocadería tiene una proyección gigante. ¿A qué persona hoy que tuvieras ahí al frente le dirías no? Yo creo que le volvería a decir a esas personas que llegaron a nuestra empresa con intenciones no tan chéveres. ¿Qué sabor y qué olor te recuerda a tu infancia? Me encanta el arroz con huevo, tajadita de maduro, salsa de tomate. Lo primero que le miras a un hombre. Los dientes me parecen súper importantes. No tengo que ser los dientes perfectos, pero como la expresividad a través de la sonrisa me llama demasiada la atención. ¿Cuál es tu famoso que tienes en el celular ese contacto? Que me copie. No, que te copie, no, que te conteste. Jessica, la hermana de Karol G. ¿Y tenés una segunda famosa que podamos llamar en este momento? Tú. ¿Yo? Es que... Por favor. Espérate, ahorita. ¿Aló? Ta, 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 ta.